Un día emotivo en el que va a ser bonito volver a Noeta y volver a jugar contra los compañeros y bueno, aparte de eso pues tenemos un partido que para nosotros en este momento es importantísimo y en el cual vamos a competir al máximo para intentar ganarlo. En la pretemporada y en el inicio de temporada tuviste bastantes minutos, después los fuiste perdiendo. ¿Te esperabas cuando viniste al Español jugar más? No, todos queremos jugar siempre y trabajamos para ello. Somos una plantilla amplia donde hay muchos jugadores y donde hay un entrenador que elige a los que están mejor. Nuestro trabajo simplemente consiste no en esperar sino en trabajar para cuando esté la oportunidad aprovechar. La oportunidad puede estar en forma de minutos, en forma de titularidades o siempre hay que estar preparado y ese es nuestro trabajo y personalmente el esfuerzo es máximo. Las ganas de jugar el máximo tiempo posible también son máximas. Yo creo que estoy preparado, me encuentro en un buen momento físicamente y con confianza y bueno, ya es cuestión del míster elegir. Me consta que lo tiene complicado cada fin de semana y eso es buena señal. ¿Qué crees que te ha faltado en estas últimas semanas para jugar más? Bueno, a ver, como digo somos una plantilla amplia y yo sé lo que espera el míster de mí, lo que tengo que hacer para estar más cerca de jugar más tiempo. Dentro de una plantilla amplia pues hay jugadores que han jugado más que yo, otros que han jugado menos que yo y bueno, mi aspiración es siempre jugar el máximo, es la misma que todos. Tengo muy claro cuál es el procedimiento para que el míster esté satisfecho de mi rendimiento. Lo hemos hablado en varias ocasiones y yo sé lo que él espera de mí y estoy al 120% en el esfuerzo para llegar a ese punto. En ese sentido es el máximo de lo que un futbolista puede hacer y es su responsabilidad también como jugador y en ese sentido no tengo ningún pero ni ningún achaque al trabajo y al esfuerzo. Ahora hay que esperar y luego cuando se está en el campo pues demostrar. Y luego la segunda, esta Real Sociedad que juega estupendamente al fútbol, pese a que a veces tiene algún partido así de bajón, ayer ganó muy cómodamente, en casa juega muy bien, no sé, definirme este equipo de Eusebio. Bueno, Juan, en la Real es un equipo que juega bien, que le gusta, es ofensivo, le gusta presionar arriba, llevar la iniciativa y dominar los partidos. En ese sentido, jugar bien tiene un espectro muy amplio y ellos ofrecen un tipo de fútbol que es a lo mejor diferente al nuestro. No significa que nosotros no juguemos bien por jugar con otras armas. Dentro de nuestras armas yo creo que nosotros también somos un equipo que juega bien o muy bien. Lo hemos demostrado ya este año en muchas ocasiones y creo que con nuestras armas podemos pelear contra la Real que tiene las suyas y superarles. Siempre y cuando nosotros estemos convencidos de cuáles son esas armas y las potenciemos al máximo e intentemos tener el partido en el sitio en el que nosotros queremos, pues creo que podemos superar a un equipo fuerte como la Real en su campo. No sé si precisamente por visitar a Noeta y enfrentarse a la Real Sociedad con Eusebio tienes ganas de quitarte esa espinita clavada de esos dos años, sobre todo la temporada pasada que no tuviste muchos minutos allí. No, pero no tengo espinas clavadas. Estoy en otra película ahora mismo suficientemente importante que es El Español y no miro atrás, miro hacia adelante. Quiero hacer un buen año aquí, quiero que El Español cumpla sus objetivos, que son ambiciosos. Quiero estar ayudando al equipo y a partir de ahí mirar al pasado. Lo único que haría es restar energía para lo realmente importante que está aquí. Entonces, toda la ilusión del mundo por ir allí a ganar, también ganas de reencontrarme con gente que conozco y que quiero y nada más, ninguna cosa de otro tipo. Buenas Esteban. Te quería preguntar, con el 4-2-3-1, que parece que ha sido el dibujo con el que el equipo parece sentirse más a gusto, allí con Dardé un poco organizando y tal, ¿crees que tu perfil se ajusta más a esto que no el 4-2 inicial, en banda más exigido? No sé, ¿cómo lo ves? Personalmente, yo creo que mi rol en ambos sistemas, que no son tan rígidos como estamos mencionando ahora, sino que tienen muchísimas variantes, pero mi rol es prácticamente el mismo y yo creo que se adecua bien a mis características. El entrenador me conoce bien, sabe que puedo ofrecer rendimiento en diversas posiciones. Yo he trabajado duro desde el principio para tener muy claro cuáles son los trabajos que tengo que hacer en cada una de las posiciones y yo creo que estoy preparado para actuar en cualquiera de ellas. Es una versatilidad que creo que juega a mi favor y a favor del equipo, porque hay otros jugadores que también son polivalentes y eso siempre habla bien del equipo. Y luego te quería preguntar, con tu experiencia dilatada, has estado en muchos vestuarios, ¿cómo definirías el que te has encontrado aquí en el español, ahora ya con la competición en marcha, con las alegrías y los insabores o también los lamentos que a veces dejan algunas situaciones como las arbitrales el otro día? Defíneme un poco el vestuario. Bueno, es un sitio donde da gusto estar, la verdad, a nivel personal. Ya dije que me han recibido a mí muy bien y el ambiente es extraordinario. Luego es un vestuario ambicioso que está pensando siempre en mejorar y que tiene mucha ambición por crecer y por crecer aquí en el español con mucha gente de la casa que está absolutamente identificada con el español y bueno, eso se nota. Y luego también es un vestuario muy positivo. En las buenas y en las malas siempre hay una mano para el compañero y siempre hay un mensaje de ánimo y siempre hay un pensamiento positivo para lo que viene después y eso también yo creo que nos va a dar fuerza para este año que esperemos sea provechoso. Bueno, la semana que viene tenéis dos partidos y la semana siguiente, el lunes. ¿Crees que el equipo se encuentra bien físicamente para poder afrontar esos partidos tan seguidos? Bueno, mira, precisamente ahora mismo pues estamos prácticamente todos, menos Jairo, disponibles. Eso habla muy bien del estado físico de la plantilla, también de nuestros servicios médicos que trabajan muy bien y yo creo que físicamente somos un equipo poderoso, de los más poderosos en los que yo he estado. Estamos muy bien trabajados y hemos hecho una buena pretemporada, un buen principio de temporada y estamos absolutamente preparados para jugar cada tres días sin ningún problema. ¿Puntuar el lunes en Anoeta sería dar un golpe importante? ¿Decir, bueno, el español aspira a algo más que salvarse? Bueno, no, el español aspira a mucho más que salvarse. Por eso no hay que esperar a Anoeta para pronunciarse en ese sentido. Nuestras aspiraciones son mayores. Después, en cuanto a la visita a Anoeta, bueno, puntuar para nosotros no es el objetivo, el objetivo es ganar. Siempre creo que somos un equipo que vamos a ir a ganar a todos los campos. De hecho, hemos ido a ganar a campos de los equipos más fuertes, hemos ido con la intención siempre de ganar. A veces se puede, a veces no, pero no vamos pensando en puntuar simplemente, sino en ganar. Y luego los partidos son largos, complicados y veremos cómo se desarrollan. Pero en nuestro planteamiento la única idea es ganar. Hola, buenos días. Buenos días. Las conversaciones que has dicho que tenías con el entrenador sobre lo que esperaba de ti, no sé si últimamente ya te ha dicho que está más cerca de lo que espera, que pronto puedes tener oportunidades. Bueno, yo no le pido plazos al entrenador para nada. Quiero decir, él y yo hemos conversado alguna vez en relación a en qué dirección tengo yo que dirigir mis esfuerzos para que sean lo que más adecua a lo que el equipo necesita de mí. Mi trabajo va orientado en esa dirección con todas mis energías. Si es verdad que yo creo que estoy avanzando en la dirección en la que el entrenador quiere. Y bueno, el entrenador así me la ha hecho saber en algún momento. Y bueno, no solo yo, todos los compañeros creo que nuestra responsabilidad es trabajar en lo que el míster espera de nosotros para cuando estemos en el campo aportar al equipo al 100%. Yo soy uno más y mi trabajo está ahí. Y el día que tenga que estar en el campo, pues estoy convencido que estoy preparado para dar el 100%. Tengo la curiosidad de preguntarte por qué piensa de lo que está pasando alrededor nuestro en Barcelona barra Cataluña a un futbolista como tú, madrileño, que ha jugado en el País Vasco y que lleva aquí tres o cuatro meses. Bien, todos tenemos nuestras opiniones personales y nuestros pensamientos. Pero yo no creo que sea correcto pronunciarme en este sentido. Estamos los jugadores, somos representantes de un club que ya se ha pronunciado. Y por tanto, pues nos queda escribirnos a los comunicados que ha hecho el club en su momento. Y nada más. Creo que nuestra labor en cuanto a opinión sobre este tema se queda ahí.